Mi onda siempre ha sido tocar, desde que empecé tocando, empecé tocando pues en los grupos, ya sabes, soy de México, pero desde hace años, y vivo en Estados Unidos desde el 82. Pero cuando empecé tocando, empecé tocando en grupos de la colonia y de la tardeada y aprendiendo lo que es de todos los ritmos y de todos los, ya sabes, que la fiesta y que esto y que la salsa. Entonces, pues así sin saber nada de música, la verdad, me entiendes, nada más aprendiéndote las canciones, cómo es y cómo es, y ahí te lo vas así, vas aprendiendo, pero eso te hace que te vayas fogeando, me entiendes, y que vayas aprendiendo, pero a punta de trancasos, ¿no? Todo esto era, fue así de rápido, no había nada preparado, obvio, entonces yo asumo que ya ustedes todos son músicos, entonces acuérdense las escalas, los modos, los arpegios, uno por uno, un acorde por un acorde, nunca pierdan la fe, ni se impacienten, que cuasi siguen, y siguen y continúan, eventualmente se llegan a los lugares, ¿me entiendes? No te desesperes, sigue, 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 acorde por acorde, escala por escala, pum, y estudial, agrávense, el arpegio, qué es, y dai. Y luego van uniendo las cosas entre los acordes, ¿me entiendes? Y van preparando, van practicando sus cosas, y poco a poco, poco a poco se van saliendo cosas, cuando yo empecé con esta canción, puta, ¿qué, qué, qué, me entiendes? Sí, entonces, ah, no, pero aquí, ah, aquí se va, entonces poco a poco, entre más practicas, más, más se te va dando, ¿no? Sí, entonces, ah, no, pero aquí se va dando, ¿no? Sí, entonces, ah, no, pero aquí se va dando, ¿no? Sí, entonces, ah, no, pero aquí, ah, no, pero aquí, ah, no, pero aquí, nos vamos. ¡Gracias! 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 ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? ¿O el bajo más fuerte? A mí yo lo hago muy bien. Nada más que estoy un poco en la próxima. Yo le bajo. ¡Gracias por venir! ¡Gracias! No salió tan mal, no salió tan mal. Primero que nada pues gracias a Tello, a Lucio y todos los colegas Ovidio. Por la invitación, todo esto ha sido de improviso. Salió en los últimos dos días que estoy de gira y todo eso y me contactaron y yo pues no sé si puedo porque tenemos que... estamos de gira. No sé cuándo vamos a estar. Y si salgo, si tengo el bajo, si no te puedo. Tal que con él hablan por el Facebook. Porque no te hago teléfono aquí en México. Y si lo tuviera no sabía cómo usarlo. Entonces, este... Pues sí, todo se dio. Y gracias, muchísimas gracias que vinieron. Y es un honor para mí estar aquí con ustedes y compartir. Quiero que sea... Pues es todo improviso. Entonces, la idea que yo tenía no es llegar y tocar y tocar y tocar y tocar. Sino, pues platicar y este... Pues que me pregunten cosas y que yo les... Más o menos yo les vaya diciendo qué es este... Pues lo que yo hago, lo que sé, cómo empecé. Toda mi onda, ¿no? Lo que... Desde que empecé tocando el bajo, ¿me entiendes? Y dónde he estudiado y lo que no he estudiado y lo que tal, bla, bla. Y cualquier cosa, cualquier este... Que yo los pueda ayudar en algo, este... Cualquier pregunta y así podemos este... Desarrollar el... Pues la clínica, ¿no? Lo que sea, ¿no? Lo que... Lo que se... Este... Para aprender de nosotros mismos. Que de ti y tú de mí, yo de ti y así es todo. Y de ti y así de todos, ¿no? Y en lo que pueda ayudarlos, pues aquí estoy. Y gracias. Y entonces empecemos. Esto que estaba yo tocando fue algo que se me ocurrió ahí en el camión ahorita que vivíamos. Y este... Porque les digo, fue así de... De rápido. Entonces, bueno. Y... Mi onda siempre ha sido tocar, desde que empecé tocando, empecé tocando... Pues en los grupos, en... Ya sabes, soy de México, pero desde hace años, ¿no? Y vivo en Estados Unidos desde el 82. Pero cuando empecé tocando, empecé tocando en grupos de... De la colonia y de la tardeada y de... Y aprendiendo lo que es de todos los ritmos y de todos los... Ya sabes, que la fiesta y que esto y que la salsa y que la... Entonces, este... Pues así sin... Sin saber... Sin saber nada de música, la verdad, ¿me entiendes? Nomás aprendiéndote las canciones. ¿Cómo es? ¿Cómo es el otro? Y ahí te lo vas así, vas aprendiendo. Pero eso te hace que vayas fogeando, ¿me entiendes? Y que vayas aprendiendo, pero con los... A punta de trancasos, ¿no? Y rock and roll. Yo era muy rock and rolero yo al principio. De heavy acá, pero de Led Zeppelin y todas esas ondas, ¿no? No, del rock de ahorita. Y entonces, después de hacer eso, me fui a Acapulco y aún así sin saber. O sea, porque en esas épocas, aunque no me voy yo tan grande, no estoy tan ruco, pero en esas épocas no había Facebook y no había Internet y no había computadora y no había... Como ahorita todos ustedes tienen la información, ahí, ¿me entiendes? A ver, ¿qué escala tocas aquí? Ahí está. Y te la prendes y ya sabes. Antes no era eso, tenías que oírlo en el disco o tenías que preguntarle a alguien que supiera. ¿Me entiendes? Y mucha gente a veces no quiere compartir el conocimiento. Entonces, yo practicaba por muchos... Y practicaba, pero sin saber ni qué onda, ¿no? Entonces, ahorita ya no es así. Toda la gente ahorita tiene la facilidad de ver al bajista que quieran, en el momento que quieran, al músico que quieran, ¿me entiendes? Y meterse ahí y ver y preguntar y aprender. No hay ninguna... No hay algo que te detenga más que tu deseo de hacerlo y de lograrlo, ¿me entiendes? Y de aprender y de querer seguir. La música es... Para mí es algo así, ¿me entiendes? Yo no soy jazzista, ni mucho menos. Me gusta la improvisación y porque me llamó mucho la atención el poder. Ya que yo empecé ya más grande a hacer eso. Cuando me fui después de estar en Acapulco un tiempo, me fui a Estados Unidos en el 82. Ahí todavía yo no sabía. Tocaba las canciones, pues las que se usaban y te las aprendes y las tocas. Y ya no sabía que do y que dorian y que frigian y que lidian. No, no, no. Nada. Y llevaba años tocando, ¿me entiendes? Porque no sabía, ¿me entiendes? No tenía la información. Entonces, cuando me fui a Estados Unidos, fue que empecé a estudiar. Tocábamos en Disneylandia. Un grupo que tenía yo, tocábamos en Disneylandia. Y eso fue otra escuela. Porque era... Tocábamos todo lo que... La música que se usaba en ese momento, ¿no? Tuvimos mucha suerte. Éramos todos mexicanos. Y tocábamos en Disneylandia. Y tocábamos música, ¿qué te diré? Que Michael Jackson. Y todo lo que en ese momento se usaba. Y ahí vas agarrando el groove, ¿me entiendes? Cuando apenas salía lo que eran las drum machines y todo eso. Que apenas empezaban. Pues tocábamos nosotros con una con Víctor, que es el que está tocando ahorita con nosotros, con Luis Miguel. Con Carlos, que ahorita está supliendo a Salo. Él cantaba y tocaba el piano también. Entonces, eso fue una escuela, ¿me entiendes? Porque tocábamos cosas con la máquina. El groove y todo. Y sacando las canciones, ¿me entiendes? Para... Tú no puedes llegar y tocar... Y así. Porque si llega así... Me hubieran corrido, ¿me entiendes? Me hubieran corrido luego, luego de Disneylandia. Entonces, eso no es la onda, ¿me entiendes? O de cualquier cosa tienes que tocar la canción como lo que la canción... Requiera. ¿Me entiendes? Y yo, pues, así aprendí. Yo tocaba ondas para la gente. Para que la gente baile. Para que la gente disfrute. Y me gusta. A mí me gusta. Por eso, tocando con Luis Miguel a mí me encanta. Porque... A pesar de que es grandísimo, buenísimo cantante. Y a la gente la toca por el sentimiento. Como lo proyecta con su manera de interpretar las canciones. Y a mí, yo pongo mi granito de arena como Obed también. Y como todos que estamos en la onda de... Con él. Entonces, a mí eso, por un lado, me... Me encanta. Pero por otro lado, empecé a estudiar. Allí en Los Ángeles. Empecé a tomar clases. ¿Me entiendes? Me empezó a llamar la atención este... Pues que el jazz y que la improvisación y todo ese rollo. ¿Me entiendes? ¿Cómo es esa onda? Pero ya estaba yo más grande. No fue que empecé de chavito. No, no, no. Este... Y si... ¿Y sabes qué? Cada uno... ¿Cuántos años tenías? No, sí. Cuando empecé ya a estudiar más formalmente con maestros ahí. Fue con... Tenía yo 25 años. Y yo tengo 56. Pero ya llevaba yo tocando desde los 15. Entonces, me iba yo a Los Ángeles. Tomaba con... Iba yo con Bonnie Brunel. Que fue el que me enseñó por un año. Así, ¿no? Escalas y los modos. Y me iba manejado. Yo me acuerdo. Yo tocábamos en Disneyland. Y me iba yo a... Manejaba hasta Los Ángeles para mi clase. Y ahí ya sabes. Y entonces me enseñaba a él. Ionia. Dorian. Fijian. No. Vivian. Y sucesivamente. Y yo decía, ¿pa' qué chingados me aprendo esto? Sí, te lo juro. Sí, 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 sí. ¿Para qué? Pero ¿sabes qué? Que poco a poco vas... Pues no. El chiste es que cada uno tenemos nuestra propia carrera. No tienes tú que ver las carreras de los demás. Sino tú tu propia. En tu vida. Con tu rollo. Con lo que tú quieres alcanzar. Sin... Sin... Sin detenerte. ¿Me entiendes? Si este toca mejor o no. Tú tienes que seguir. ¿Me entiendes? Y entonces... Me pasaron... Me acuerdo que me pasaban años. Y yo seguía con los escalas. Y yo decía, ¿pero para qué? Y aprendí a ver Doria. Y poquito a poquito empezamos a meter solos. Y me empezó a llamar la atención. Y sigo, y sigo, y sigo. Desde ahí. Es seguirlo hasta ahorita. Pero no, no, no... Más que nada me gusta mucho el poder improvisar sobre cambios y esas cosas. Pero no. O sea, yo te he tocado con cuates que de veras son yacistas. ¿Me entiendes? Que dices... Ay, güey. Como Cristian. ¿Me entiendes? O como cuates de Los Ángeles. Que esta, la otra. Pum, pa, pum, pum, pum. Y yo digo... No, no, no. A ver, déjame ver cuál es. Ya la pongo. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Pero hay cuates que se saben todas en el tono que quieras y como sea. Y... Pero yo digo, ¿sabes qué? Yo sigo. Yo continúo mi camino. A mí me gusta. Me llama la atención. Y no me importa. Yo sigo. Y aquí estoy. ¿Me entiendes? Entonces, este... Si me quieres hacer alguna pregunta, pues lo hacemos o... Cuando yo empecé a estudiar esto, como les estaba platicando, fue la onda de las escalas, ¿no? De los modos. Entonces, este... Y si te preguntas para qué, pero por poquito a poquito vas viendo qué acorde es, qué escala queda, y la vas tocando. Y... Bueno, aquí... Ah, el arpegio. ¿Me entiendes? Ah, ok. Y así sucesivamente vas aumentando tu vocabulario musical. Hasta que después, pues ya agarras y empiezas a... Primero con un acorde lo pones. Y luego pones, este... Dos acordes y luego tres acordes. Y vas metiendo las escalas que van y vas... Muy importante es grabar, grabarse a uno mismo, yo pienso. Porque te autocriticas, ¿me entiendes? Ay, no hay... Ah, mira. Ah, eso está muy bien, ¿me entiendes? Ah, eso está... Y vas... ¿Me entiendes? Por un lado te levanta el... ¿Cómo se llama? El ego. El ego, bueno. Pero por otro lado también te destruye también. Porque dices, puta hijo. ¿Qué onda con este rollo? Entonces aquí, por ejemplo, aquí... Ahorita que ustedes ya tienen esto, que es increíble... Espérate, déjame repartir. Aquí, por ejemplo... ¿Qué acorde? ¿Cómo qué acorde? O sea, los este... Aquí, por ejemplo, que two five ones, ¿no? Sí. Y aquí, eh... Un do mayor. A ver... O sea, lo toco como cuarto grado del... Como si estuviera en... Lidia. Como en Lidia, ¿no? Entonces... Entonces... Entonces sería que do... Bien. Entonces, la pierna... Ok. Ok. Porque yo ya lo veo como un sol mayor, Ionia, ¿no? Entonces aquí son... Y luego ya notas de paso, ¿no? Y luego ya notas de paso, ¿no? Entonces... Y uso... Entonces uso todos los modos... Como ya veo que estando ahí... Digo, bueno... Lo uso como sol, Ionia, ¿no? Entonces... Entonces... Sol, Ionia, La, Do, Ionia... Entonces... Entonces... Pentatónica... Y así, ¿no? Entonces... Obviamente... Pues... Tienes que aprender todos los modos... Primero los primeros principales... Los primeros siete modos, ¿no? Doria, ¿no? De que Do, Doria... Bla, bla, bla... Entonces... Do, Do, Doria... Después estoy en Si bemol, ¿no? Mayor, Ionia... Entonces... Menor pentatónica... Pero también puedo tocar Sol menor, ¿no? Y... Con la una... La improvisación, pues... Con los motivos, ¿no? Que tú oyes... Haces un motivo... Y de repente, pues... Ese mismo tú lo vas desarrollando... Entonces... Si oiga algo que... Que me llama la atención de lo que toqué, ¿no? Y... La... No... Una... Es... La... Pues... Y... entonces así con cada acorde lo mismo obviamente ya se saben todos estos los modos estos que espero porque son la clave y por eso digo porque no nada más para tocar el jazz sino por ejemplo si a que do menor por ejemplo pues ahí está como hace la línea que acordes no pues do menor ah pues ya sé que está así o que te dicen a ver haz una línea de bajo y te damos acordes entonces tú ya si ya conoces los escalas y los modos en que acorde van entonces ya puedes hacerle la línea de bajo de acuerdo al estilo de canción que sea ¿me entiendes? no nada más es para poder solear sobre acordes o jazz o lo que sea sino ya conoces música ¿me entiendes? ya ya es pues es la manera que yo lo entiendo entonces ya veo ah pues está tocando sobre esto ah pues está sobre esto entonces este ya tú puedes hacerle una línea de bajo y ya ahí se junta todo lo que todos los años donde por ejemplo que he tocado música comercial y que he tocado este para baile y con cosas que con líneas de bajo o sea cosas así de Erwin Affair o de Michael Jackson de lo que sea entonces ya tú ves una línea de bajo y te ah y dices si ya conoces por dónde está la onda y por dónde va pues ya le haces la línea de bajo entonces este muchas canciones que también son basadas en las líneas de bajo ¿no? entonces este te sirve por ese lado también y también pues para conocer música ya en grande ¿me entiendes? ya cuando veas y un solo por ejemplo ¿no? 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 Ok, pues ustedes aquí es la mera universidad de la mata de México entonces obviamente que saben todo lo que estoy hablando yo espero verdad Pero ese, o sea, lo estoy hablando ya en grande, o sea, es parte por parte, poquito a poquito, acorde por acorde, poco a poco, poco a poco, ¿verdad? Con escalas, con… A ver, pregúntenme ya, pues no me han preguntado nada. A ver, Teyo. Este, pues hablabas de, ahorita el problema que nos enfrentamos es que está la información, tenemos tanta información que a veces estamos confundidos de nuestra, de nuestra carrera, como tú dices, o sea, tu crecimiento a veces, tú te enfocas en algo y te vas a otro lado, y ya, entonces, tal vez, ¿qué consejos nos harías de cómo empezar para alguien que quiere crecer musicalmente? Con tanta información. Yo pienso que a veces, ya la función del bajo, a veces muchos bajistas han ido por allá a otra parte, ya como el bajo, como solidista, como acordes y como bla, 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 ¿me entiendes? Hacer para acá y para allá, que este, que, que, que mucha gente como que se dice, bueno, pues, ¿qué onda con el bajo, no? O sea, será, para tocar concierto tú solito, ¿me entiendes? Y tocar, o es una parte fundamental de una orquesta. Es depende a lo que, como tú te veas dentro de la onda de la música. Si, 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 este, si vas a tocar con acordes y con una canción y lo que sea, vas a necesitar un bajista en tu, en tu grupo. Siempre. ¿Sí o no? Entonces, muchas veces, ¿no? Que ya es mucho de que, a ver, y, y tapping y haciendo, y, ¿qué onda? Entonces, se pierde todo el rollo de, 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 de lo que es tocar el pinche bajo. Eso está padrísimo. Y de repente, el batería, y entonces, por ejemplo, el yaco, juntaba todo eso, el yaco, o sea, el yaco tocar, tenía carisma impresionante. Este, este, tenía una técnica maravillosa. ¿Tuviste tocado el yaco? Yo lo vi, sí, sí, lo vi tocar, sí, sí, ahí en Los Ángeles, el, varios, dos, dos, tres veces. ¿Cómo vuelves, vuelves, vuelves? Lo vi con él solo, con el de Word of Mouth que tenía. Pero una vez estaba, una vez es que él, una vez estaba, la pobre ya se murió, mejor no digo. Sí, una vez estaba en el Playboy Jazz Festival, pero ya es que él tenía una enfermedad, ¿no? De, 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 de Precico, no sé qué. Y esa vez estaba en el, en el, en el, en el Playboy Jazz Festival es un escenario que es así. Que, que está el, está el primero, el grupo que está, y atrás se están armando, se da vueltas. Y ya está tocando primero un grupo, y mientras se están armando los de atrás. Y ya cuando le toca, ya se acaba el grit, se da la vuelta así, y ya entran los del otro, los del otro, los que siguen. Entonces en ese momento estaba tocando Tito Puente, en el, en el, en, que también ya se murió, en el, en el escenario. Y estaba tocando ahí, y de repente, yo estaba convicto, por cierto. Y de repente, puta, yo, Yaco, 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 no manches. Pues Yaco estaba hasta la madre, perdón. Perdón, no, perdón, pero es que así estaba. Y de repente que pasa caminando así en el frente del escenario, con unas botas así como de, como medio de, no sé si ni eran botas o estaban amarradas, o si eran unos mocacines medio de, como de indio, como de indio americano, y con una, sí, y con una, y con el bajo así atrás. Y pasa caminando así solito, y Tito Puente como que, ¿qué onda con este güey? Sí, 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 sí. Toda la gente, güey, toda la gente, ¿qué onda con este güey? Y tocando el Tito Puente, entonces ya pasó el Yaco, y así, y seguía tocando y ya se regresó. Bueno, ya acabó el Tito Puente su, 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 su parte, ¿no? Entonces ya le tocaba Yaco. Entonces ya, que la, word of mouth, que no sé qué, entonces ya sale el Yaco, pero el Yaco estaba hasta el gorro también, o sea, y nos empieza a enojar y no sé qué, y este, me estaban tocando y empezaba no sé qué así, y este, y de repente se voltea y el amplificador y ¡pum! los avienta. Sí, 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 sí. Y la gente, ¡bu! ¡bu! Y entonces empieza a enojar el Yaco, y agarra y el bajo, el Yaco, que lo avienta. Y cae ¡pum! Que lo abuchean hasta que lo sacan. No tocó. Y este, y luego se quedó nada más el Kenwood de ir tocando ahí Donnelly, no sé qué, con la batería cantando, cantando él y tocando. Pero una vez sí lo vi en, ahí en el otro, en un teatro ahí, en el Wilshard Tire, que tocó con el Mike Stern, ahí estaba bien. Ahí lo conocí, ahí lo conocí porque Víctor tomaba clases con Ken Woodenard, que tocaba con él en ese baterista. Entonces sí, entonces lo conocí, estamos, me acuerdo que estábamos en el teatro, bueno, llegamos al teatro bien temprano, ¿no? Ahí en Wilshard, en Los Ángeles, entonces, y de repente, puta, ya compramos, bueno, vamos a comer al... Y nos fuimos a la cafetería que estaba enfrente, y que llega, y ahí estaba Yaco, y estaban todos ahí comiendo, ¡buah! ¡Ay! ¡Ay! Estaba agarrando, y yo, y que, ¡ay! Y ya salía, y entonces el Ken lo saludó, y ya lo saludó, y yo, hola, y no, fue un honor. Pero, pero nunca lo vi en realidad en su mero, en su mero apogeo, no, ya no me tocó mucho, pero... Pero él tenía todo lo que es, este, musicalidad, tenía aparte, este, el groove, nunca, nunca, o sea, el groove de tocar, no, nunca lo perdía, ¿me entiendes? O sea, un espíritu que tenía, que es muy poco, que muy pocos instrumentalistas lo tienen, ¿me entiendes? Que es que te llega, que te toca cuando tocabas, esos temas así lentos, y dices, puta. Y aparte, los solos que escribió, los solos que hizo, son unas obras de arte también, entonces por eso se juntaba. Pero él también tenía su onda de como, como, este, también era showman, ¿me entiendes? Era showman, se salía, y por eso es que tenía todo, tenía todo, todo, todo para, era como rockstar, como, como, ¿me entiendes? Hendrix, como esos cuates así que, y se vestía así y todo, entonces tenía mucha personalidad, ¿verdad? Entonces, pero ya de ahí, los bajistas han ido, como que a veces pienso que medio desviándose de lo que es tocar, ¿me entiendes? El bajo, y este, y luego ya lo quieren hacer, digo, que con mucho mérito, ¿me entiendes? Porque también cuesta mucho trabajo poder hacer todas las cosas que esos cuates hacen, pero, pero, ya no están tocando el, ya no están tocando la función del bajo, sino es como el bajo en otro, en otro, en otra faceta, ¿no? ¿Qué vale? No le voy, no le voy a quitar nada, ¿me entiendes? Porque si tú vas ahí, te vas a tocar, este, y la gente te va a ver, pues, como Víctor Wooten, como todos los cuates, puta, ¿me entiendes? Pero la cosa es no estar pensando, esa es mi onda, ¿me entiendes? Sino, primero aprender lo que es el bajo, ¿me entiendes? Lo que es tocar con músicos que están ahí, lo que es la vibra de estar en un escenario, hacer que se sienta, que la gente le guste, que la gente baile, que oigan, ¿me entiendes? Acompañar a un cantante, por ejemplo, tocar, poquito, sencillo, ¿me entiendes? Que llenes, que se, que cuando oigan, no, que tú no sobresalgas, sino que sobresalga la canción, que sobresalga el que estás oleando o el que está cantando, ¿me entiendes? No, eres tú, el, no, 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 ahorita sí, ¿me entiendes? Ah, pues, a ver, déjame, ¿me entiendes? Pero eso casi nunca lo hago, lo hago yo porque me gusta, ¿me entiendes? Esto tocar así, lo hago, me gusta mucho y lo practico, pero no, no, no me dedico mucho, la verdad, ¿me entiendes? Entonces, pero, 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 pero también me gusta mucho, por ejemplo, tocar con Luis Miguel, ¿me entiendes? Que no es acerca de mi ego, sino es acerca de la canción y de que la gente vaya y lo sienta. Por eso es que yo creo que la gente le gusta, porque se te ha tenido una vida dura y eso, entonces eso se proyecta, y es muy, como que tiene, como que tiene la facilidad de proyectar o ir a tocar a la gente, ¿me entiendes? Y que eso es un don, eso no se aprende, entonces, este, eso Dios te lo dio, ¿no? Entonces, este, eso es lo que tú me preguntabas y es lo que yo creo, que, 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 depende tú lo que tú quieras, y dices, sabes que el bajo yo lo voy a usar y yo lo voy a usar, este, y yo voy a hacer el, 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 el rollo, yo voy a tocar y voy a hacer, yo, quieres tocar el bajo conmigo, pues órale, y tú la batería, órale, y yo voy a, y te tienes que fregar y estudiar y, y vale, claro que vale, ¿me entiendes? Pero ya es diferente a lo que yo hago, por ejemplo, ¿me entiendes? O a lo que pienso yo que el bajo debe de ser. Este, ¿cuál vendría siendo la clave del groove? Del groove. Esa, por ejemplo. Ay, está, está. Espacio, el espacio es, es algo que, 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 que a mí, por ejemplo, pues el, el, el dar espacio, el dar el, 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 que no nada más, primero aprender a dar el espacio y que se sienta, que, 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 que valgan las notas, que su, 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 su valor y darle pum, chac, cum, cum. Y luego, conforme te vayas sintiendo relajado, puedes meter más notas, ¿me entiendes? Pero siempre con, o sea, dividirlos a lo mejor los tiempos, pero que vayan súper, súper, este, que se sienta, pues. Yo, para mí, lo que, no, no sé si hay alguna, 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 regla o algún método para, para, así es como se grubea. No, ¿me entiendes? No, no hay. Tienes que tocar, tienes que tocar y tienes que dar espacio y tienes que escuchar a los, a los con los que estás. Que no es, no es, no es, se trata de que tú te luzcas, ¿me entiendes? Sino que, sino que la, que, 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 la, que, los músicos que están contigo, que sientan, ay, qué padre, se siente, que se vaya moviendo todo. Que la gente diga, wow, qué, qué grusazo, ¿me entiendes? Pero esa va acerca de escuchar a los demás y es dar espacios, ¿me entiendes? Y sentirlo, por ejemplo, a ver, déjame, a ver, a ver si tengo aquí algún, a ver. Por ejemplo, tengo que, a ver, ahí. Ah, no sé si tengo aquí, guagua. Esta, no, espérenme, no se desesperen. Ah, no, espérenme, no, espérenme, no, espérenme, no, espérenme. Que tengo mensajes, chavos, espérenme. Ven, espérenme, está muy rápido, espérenme, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Oye, sí, espérate. ¿Tú te has de cuenta que? Ah, mira, ahí está. Ahí, ¿qué haces? Con el mamá, ¿no? Está como la de Roxana. Está como la de Roxana. ¡Gracias! ¡Gracias! se cae todo el rollo pero si por ejemplo si eres el baterista así tú también puedes hacer está difícil está bien difícil ¡Gracias! 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 o si no así ¿te oyes? y y y Y así, ¿no? El chiste, yo, cuando estoy tocando, que empieza el groove con el baterista, tú ves cómo le está tocando, entonces yo ahí me agarro y como que lo escucho. Y trato de hacer algo así, pegarme con él, con el bombo, ¿no? Y como me voy sintiendo más relajado, pues ya le meto, no le meto. Depende de la canción, depende de lo que esté pasando en el escenario también con los otros músicos, quién está tocando también, ¿me entiendes? Si está tocando un solo, pues tampoco. ¿Practicaste alguna vez o tienes ejercicios para practicar los 16 años? ¿Saltenando los dedos? O sea, subiendo van alternando y cuando van bajando, el dedo que está listo ya en la cuerda, toca la cuerda, mira. O sea, si no sé si puedas ver o pueden ver. O sea, si no sé cómo se llama eso, pero así, entonces, ¿para qué me enseñó esto? Bueno, pues, pero hace mucho que me lo practicaba. Pero es así, por mucho tiempo lo practicaba. Y luego ya hacía, cuando me aburrí, entonces hacía como que alternado. Me saltaba una cuerda. Entonces, lo practicaba yo, entonces yo creo que eso me sirvió para no, este, como para no saltarme la, o sea, pero aún así siempre lo hago, también depende la intención, sí. Pero, por ejemplo, después. Muchas veces ya está el dedo, ya está el dedo listo ahí. Por ejemplo. Ahí está. Ya lo tengo. Y ahora, por el ejercicio, es que lo hacía, lo practicaba, lo practicaba, lo practicaba, hasta que ya es natural, ya no, ya no, ya no, este, ya este, el dedo ya no, ya no piensa. O sea, ahí como si ya lo, ya, lo, este, automáticamente se va bajando, ¿no? Yo creo que si lo piensas no te sale. Sí, 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 ya, primero cuando lo estás empezando a hacer así, como es despacito, ¿no? Alternando. Y luego ya lo subes de velocidad, le subes de velocidad, y luego ya, como dicen, ya no lo piensas, ya está solito, ya lo practicaste tanto, yo te hace mucho que ya no, que no lo, que no practico, pero por un tiempo sí lo practicaba mucho. No es musical, pero es más que nada para los dedos de la derecha. Entonces ya, pues yo creo que hacer cosas más rápidas, yo creo, ¿no? ¿Toca con dos dedos? Sí. ¿Y Jaco también tocaba con dos dedos? Yo creo que sí, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Gary Willis es el que toca. Ah, se te quería preguntar, se pensaba que estabas con Gary Willis, pero él no lo conoces. Sí, toqué con él, bueno, toqué con él, me dio clases. Ah, pero me dio clases. ¿El concepto ahorita de moda, de la rampa? La rampa. Les voy a decir una cosa, la primera rampa que antes de que me la dio, él me la hizo a mí, te lo juro, porque él tenía, él tenía, él me daba clases y él tenía su rampa aquí en sus unos tobías que, antes de los de Ibáñez y eso, y tenía una rampa que él hizo, que le hicieron. Entonces le dije, ay, ¿qué es eso? Ah, no, pues que es una rampa, te hago una. Entonces me hizo una así como de plástico. Yo tenía un Yamaha de los de cinco, de cinco, de los BB, pero no me, no me, no me acomoda a mí, o sea, me gusta tener el, este, pues ya me acostumbré a todo, me gusta tener el dedo aquí, ¿me entiendes? Y aquí se me hace muy, también hay otra cosa que traen, que ahorita que están poniendo aquí, que no sé qué es. Sí, o sea, ya, no sé, yo sí digo, a lo mejor ya todos con su, con su pinche cintita aquí, la verdad, todos traen la pinche cintita ahí. Yo digo, pues, ¿qué es eso? ¿Qué hace esa cintita? Es para el cabello. Es para el cabello. Sí, sí. Rocco Prestia lo hacía sin sonrita, ¿no? Pues sí, 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 o sea. Sí, 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 sí. Sí, pues así lo tocaba él. Ni cintita, ni seis cuerdas, ni rampa, ni nada. Y el Jaco igual, con un jazz bass, o sea, no, que pasa si son como modas. Y como que ven ahí, ay, mira, este cuate trae eso. Ay, pues yo también. Y todo, o sea, con su cintita aquí, y su rampa. Y tú tienes, ¿verdad? Por eso no dice nada. Tú viste que dijiste la rampa. No, pero eso, la rampa no, porque esas sí muchos la tienen. Y si, lo que pasa es que yo me acostumbría a tocarla y como que con la rampa, no tienes mucho juego entre el espacio que hay de aquí a la cuerda. Y está la cuerda, la rampa está pegada, y tú es como que nada más tocas así. Y no me acomodan, ¿no? ¿Ah, que o? ¿Quieres tocar con otro? Cuando empecé, sí, yo quería tocar el contrabajo. Pero ahorita tengo un contrabajo que compré porque me gusta mucho, pero no, eso tienes que estudiarlo bien, ¿no? Entonces ahí en mi casa me pongo ahí a tocar. Y tenía, compré uno corrientito, porque dije, pues yo no tengo que el contrabajo. Ah, te platiqué. Y compré, y entonces ya lo mandé, ya lo mandé, este, que le hicieran las cuerdas, porque estaba en las cuerdas. Entonces, sí, altísima. ¡Ay! Entonces, no, ya me lo bajaron, ya quedó perfecto, ya estaba. Entonces, sí, me fascina. Pero sí es otro, es otro, completamente otro instrumento. No, poné una sienta arriba. Y lo toco, pero no, un poquito, la afinación y todo. Pero me gusta mucho, pero no, no. Entonces, ahí fue donde yo dije, no, pues el eléctrico, ¿no? Y este, primero el de cuatro, luego el de cinco, y luego... ¿A poco ese es Lucio? No saluda, ya ves. Ya. El señor lo conocí una vez que me invitó a Cristian ahí, en Chile, y él estaba ahí, y ahí fue como lo conocía él. Hablando de, ahora sí que de geniecitos, el Cristian, pero... viene de incógnito. Entonces, este, ¿qué más, qué más, qué más? ¿Qué más? Así. Nos comentabas, ¿no? Al principio de... Lo que quieras... Ajá. ...del rock, toda la onda, ¿no? Ajá. Eran dos versiones del mismo grupo. Una versión era para fiestas, y se llamaba de una forma, y otra versión era para tardeadas de rock, y tocábamos las canciones que es ahí, que se usaba. Pero yo ahí tocaba la guitarra. Tocaba el acompañamiento. Y luego empezamos a tocar ahí con este... ¿A qué hora vamos a hacer un...? De repente empezamos en un... El bajista, yo le empecé a echar al ojo el bajo, y decir, qué padre, se ve cómo tocan así. Y dice, qué padre. Y entonces el bajista, de repente, un día que no vaya, yo le dije al pianista, yo, yo toco el bajo, yo toco el bajo. Y ahí ya se aprendí en un bar, el otro día tocábamos, y más o menos me fui con él tocando, y a ver qué, no va a hacer así. Y entonces, ahí fue otra influencia. Y luego, después de eso, nos fuimos a lo de Disneylandia, que les platiqué todo lo de Disneylandia, ahí fue la onda de Top 40. Después de que se me acabó la cosa con Disneylandia, que duró como 11 años, sí, no, como 10 años. No, sí, entonces sí, tocamos ahí. No, mucha suerte, la verdad que sí he tenido. Después de que se acabó eso, ahí sí te las ves, me las vi cañonas, porque fue, me divorcié, entonces no tenía lana, y luego me tuve que empezar, y agarré un jale con unos, pero me sirvió la otra escuela, porque agarré un jale con unos, con unos negritos, que eran unos cantantes, ¿me entiendes? de Arnby, y tocábamos ahí, de I'll Dream, y Soul, y todo eso. Entonces ellos eran, eran, sí, era el, y se juntaban así, en los bar, así como este, y éramos también Pancho, Víctor, y yo, ahorita estamos con el Miguel, los tres, desde, pero en ese entonces entramos, se acabó la onda de Disneylandia, y un amigo de nosotros, dice, no, pues véngase aquí con el Derek, se llamaba, Derek and the Diamond, y era el hermano, era no, era el cantante, y luego el hermano era guitarrista, y luego tenía otro, y eran este, y ahí era, la banda se, tenía mucho pegue la banda, entonces este, pues iban muchos músicos, entonces ahí fue otra escuela, porque, porque tocas puro funk, y soul, y canciones así, de, de que se usaban, es más que todavía se usan, ¿me entiendes? de, de, que ya son estándares de ese tipo de onda, entonces fue otra escuela, y ahí duré, duré varios años, y este, y que también me sirvieron, ¿me entiendes? para, para aprender, ese, ese lenguaje musical, que es, nada en español, nada de, nada de, nada, no, puro que, ¿me entiendes? canciones de, Let's Stay Together, o I Wish, o Stevie Wonder, o de, ¿me entiendes? y los cantamos, cantando, ¿me entiendes? o, y así, ¿me entiendes? así, toda la canción, toda esa canción, la, y el chiste, y llega un material, chico, 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 y así es, la línea del bajo, o sea, no, no, le puedes meter, ni quitar, ni poner, ni nada, le tienes que dar lo que tiene que ser, para que, para que ellos, ¿me entiendes? si bailen, si prendan, ¿me entiendes? y la gente le gusta, entonces, eso fue otra escuela, y luego, ya después de ahí, ahí fue cuando conocí, no, en Disneylandia conocí a Kiko Cibrián, que tocó con nosotros, y luego de ahí, este, Kiko, ah, él conoció, no sé por medio de quién, a los managers de Luis Miguel, ah, pero antes de eso, bueno, él ya no estaba con nosotros, y luego él me invitó a tocar ahí, una onda de jazz, en San Diego, y cuando estábamos tocando con eso, a él le salió, el trabajo con Luis Miguel, entonces, él se fue, y este, yo para eso, todas estas prácticas que le dio, yo seguía tomando clases, aprendiendo, y dije, jazz, y todo ese rollo, ¿no? porque me gusta, nada más, ¿no? porque trabajo, pero eso te hace que de repente salgan trabajos también, que dices, ah, pues este cuate, pues allá, por ejemplo, toco, qué música latina, qué bosa nomás, qué música, el funk, ¿me entiendes? y hay solos, y todo eso, entonces te dan más trabajo, y pues, ah, pues este cuate toca de todo, de todo, ¿me entiendes? no que, que no, ah, nada más es rock, o nada más es jazz, ¿me entiendes? o es nada más funk, no, sino, por todo lo que he tocado y lo que he vivido, pues puedo tocar de diferentes, si no, este, que yo te diga, este, las reglas, ah, esto es así por esto, no, pero, pero ya de hoy, de como lo he tocado y como lo he vivido, pues como que lo, lo puedo, lo puedo, este, interpretar, y como que lo puedo hacer, los puedo hacer güeyes, ¿me entiendes? Sí, 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 porque una vez estaba yo en una show, ahí me dice un bajista, ah, pues Lalo, te llamas, que no sé, uno que tocaba también, Ken Smith, que toca con él, se llama Al Turner, se llama, y me dice, ah, que no sé qué, enséñame a tocar, ¿cómo es la salsa ahí, puta? Lo que menos es, soy salsero, lo que menos, me entiendes, ay, sí, no sé, hijo, que la clave, que el, ay, no, no, pero, más o menos, sí, ¿me entiendes? Y ya más o menos, ah, pues sí, ¿me entiendes? Que nunca voy a hacer salsero en mi vida, pues yo no soy veracruzano como ustedes, y me gusta, pero pues más o menos le puedo dar, y ya una vez picado, sí, con otro vinito, me cree que sí, pero, échame otro, échame otro, ahorita hasta Mariachi, estamos, estoy tocando, estoy, estamos haciendo unos popurres ahí, que por cierto acá, es increíbleísimo, porque él es el que toca el guitarrón con el mariachi, ¿no? Entonces hay un medley que hicieron para, con canciones de mariachi, pero lo estamos tocando con el grupo, y aparte el mariachi, y este dice, es que, esas no son las reglas del, del, cómo se toca el puta, ya te vas con él, pero es que va con el, con la batería y todo, entonces le está, tiene razón, tiene el completo, porque no, estamos tocando como si fuera un grupo, ¿me entiendes? y suena de pelos, pero no es como lo, lo que es, lo auténtico de lo que es el mariachi, ¿me entiendes? Y así, pues, pero porque hemos, de todo, hemos tocado de todo, entonces, entonces, ya después de ahí, fue que el, que Kiko se, empezó con Luis Miguel, y se hizo director, y fue que nos llamó, y ya, y ahorita, pues ya llevamos, ya con él, como yo, como 21 años, 22 años, y ahorita es, usted es el director, ¿no? No, el director es Pancho, Francisco, el, es que también el pianista, que estaba, Loyo, Loyo, sí, y Víctor es el, no me hables de usted, ¿no? Bueno, y, y el baterista es su hermano, y el otro tecladista, es el otro hermano, y la que cose, la casa es la hermana, y la cocinera, ya casi, hijo me cae, el chofer es el primo, todos los, puros loyos ahí, el de las luces, es el sobrinito, ah no, porque hay otro, un sobrinito, si es cierto, es lo que te digo, de ser como camaleón, que mariachi, ay, que salva, que dale madre, la neta, entonces, ay, que ponga, y también la otra, que una vez, creo que este, estamos enseñando, al mero principio, y dice, otra cosa, oye, no hace una parte, porque el Kiko se fusilaba, partes de otras géneras, ay, que no digan, a ver, a ver, quién está grabando, no sean gachos, entonces, había una parte de la canción, de alguien como tú, ¿no? Y entonces, este, era, eso era de una parte, de una canción, de Al Jaro, ¿no? Y en esa época, en mi vida, estaba yo practicando, el chanclazo, como le decíamos, así le decían en México, el chanclazo, se lo juro, así le decían, no, en serio, le decían el chanclazo, oye, ¿tú chanclazo, güey? Sí, güey, así le decían, qué slap, ni qué cintita, ni qué la chinga, pero el chanclazo, también el nuevo, chacladito, chacladito, acá, y entonces, estaba yo practicando, el chanclazo, así le decían, ay, hazle algo ahí, que no sé qué, entonces, en ese momento, y ya, ¿no? ay, qué bien, hombre, y de repente, otra salina, pues, ¿cuál? O sea, o sea, ay, sí, yo muy chingón, ¿no? ¿Cuál es tu postura cuando hay alguna situación que te haya hecho salir de tu zona de confort? O sea, ¿un otro género músico que te ha costumbre de tu acaso acá, perro? O músicos, o músicos, es buena pregunta también, sí, porque luego no sabes con quién te topas, por eso es que siempre, nunca hay que creerse que eres un chingón, porque siempre hay muchos más chingones que tú, y la vida te enseña a que cuando te crees muy chingón, de repente, ¡pum! que te tocas con unos músicos, como mira, como Lucio, con Christian Galvez, que dices, ¡puta! ¿me entiendes? que dices, están en otro nivel completamente, y así, cuando, o sea, yo he tenido la suerte de allá tocar con muchos músicos así, que dices, ¡guau! ¿me entiendes? que te sacan de tu confort, trato por lo regular siempre de cuando me, voy a trabajar con alguien, pues, de estar súper preparado y de saber a lo que le estoy tirando, ¿me entiendes? no me trato de meter en cosas que yo no me siento, yo no soy lector, de, no, ¿me entiendes? entonces, sí, 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 es de leer un char así de, las notas a primera y eso, no voy, pues, no, tampoco soy güey, ¿me entiendes? o sea, pues, sí, pues, sí, para llegar allá a sufrir, a cagarla, no, pues, no, no, la verdad, o sea, pero eso, eso no lo digo como muy orgulloso, o sea, por ejemplo, chavos como él o como ustedes, que la lectura es súper importantísima, ¿me entiendes? para poder trabajar y para, 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 es algo que puedes aprender, la lectura y que debes aprender, ¿me entiendes? para que, pues, tengas trabajo, pero el fin, no lo puedes aprender, el sentido, eso se nace y es un don, ¿me entiendes? pero, pero yo, como empecé, de la manera en la que empecé, ya para cuando yo empecé a querer aprender a leer, ya tocaba y toqué, entonces, ahí a ver las notas, ay, qué hueva, ¿me entiendes? entonces, sí leo un poco, pero no, no soy un lector, entonces, sí, recomiendo que, que lean, sí, para que, para que, pero eso no es garantizado que porque lees, vas a trabajar, tampoco, porque si, 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 no tienes el buen jícamo, o el buen tilo, el gusto, o ir a las, a los demás, el chacla, que no chacleas, sí, sí, entonces, a lo mejor, te pueden llamar, pueden llamar más a uno, que tenga un estilo, que diga, ¿sabes qué? como son las cosas, con las cosas que hago yo, cuando me hablan así, grabar y eso, es porque gente ya conoce el estilo, como toco y todo, entonces, dices, mira, ahí están los acordes, más o menos, aquí alguna que otra obligada, pero tú haces esta onda, ¿me entiendes? haz como tocaste aquí, o haz como tipo tal canción, o haz como tipo tal, ya sabe que, que es como toco, ¿me entiendes? el sentimiento que le pones y todo eso, entonces, este, ahora, cuando se junta todo lo que es lectura, feeling, y todo, esos son los cuates que ya son, que están, ya se nos fueron, ¿me entiendes? o sea, que leen y que tocan, y que sí, 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 que solean y que todo, puta, y que tienen buen feeling, o sea, está, mentir, está, pues sí, pues depende, o sea, depende, ¿me entiendes? cada quien, o sea, no, es un perro, es un perro, pero a cada uno tenemos, o sea, gente que te toca en el momento, este, por lo que tocan, ¿me entiendes? entonces, oye, ¿podrías tocar algo que te haya cambiado? digamos que te haya movido una línea de bajo, o que la toques con tanto sentimiento que es, esta línea es la que más me muere. Pues, déjame ver, estoy pensando, es que, es que no es tanto como, no, no es tanto como una línea de bajo que me haya movido tanto, sino como, por ejemplo, acompañar, por ejemplo, cuando vemos que estamos tocando con Mickey, por ejemplo, y de esas épocas en las que, estás tocando un bolero, ¿me entiendes? y está toda la gente, de los años anteriores, y que tú, no estás tocando, o sea, no es una línea de bajo, nada más estás tocando, pero ya pones todo lo demás, y la orquesta, y la letra, y la melodía, y todo, ¿me entiendes? eso es lo que me mueve, ¿me entiendes? o sea, o la de una línea de bajo es así, pues, es que también pienso yo, por ejemplo, lo que es el jazz, te toca un poquito más intelectualmente, que lo que es la música pop, y la música regular, ¿no? que se te toca, que te toca emocionalmente, ¿no? pienso yo, música de jazz es poca la que te toca emocionalmente, yo pienso, ¿no? o a mí por lo menos, este, de, sí, 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 si te pongo, pues ya yo, si te pones a oír una canción de los Beatles, o algo así, que, puta, que te acuerdas cuando estaba, ustedes estaban bien chavos, ¿me entiendes? pero, pero, que son canciones que están increíbles los temas, la otra vez fui a ver a Paul McCartney porción, y llevé a mis hijos, ¿me entiendes? para que vean la onda, no hombre, o sea, eso, ¿me entiendes? canciones que dices, wow, ¿me entiendes? cuando se sube él, y ya estás, y canta increíble, y, puta, fue un increíble, yo nunca casi no voy a conciertos, pero ese sí tuve que ir, y eso me, o sea, que te acuerdas de cuando estabas chavo, y oías, y se supone al cantar con Blackbird, puta, y se sube el escenario así, y todo el estadio, así alumbrado, así con toda la gente, y este, este cuate en la mitad del escenario, lo suben así, el solito él, con su guitarra acústica, y canta la de Blackbird, así, puta, te pones a llorar, te lo juro, no, no te, si lloras varias veces, o la de Just Today, o la de Lady Deer, o sea, entonces, ese tipo de música a mí es la que, la que me mueve, porque me trae recuerdos, ¿no? y este, de jazz y eso, que me mueva el montón, me ha movido pues cosas cuando de repente, que toco, y digo, ay, qué padre me salió eso, ¿me entiendes? y ya, pero en otro nivel, no, no, no en la onda así, de llorar, ¿me entiendes? o de una línea así, que diga yo, puta, ahorita, déjame ver si me cae el 20, y a lo mejor si hay alguna, pero, ah, ya sé, ah, esa me movió muy caro, dale, si hay, en toda tu carrera musical, ¿qué tanto ha sido autodidacta, y qué tanto has recibido clases? la mayor, un 80%, 70% autodidacta, 75, y 25 clases, todavía tengo clases, con el Bonnie Brunel, como un año y cacho, y luego con el Gary Willis también, y eran clases de, es así, a ver, vamos a tocar, y escalas, y apegios, y mira, esto va sobre esto, vamos a practicar este aún, no era de escuela, ni nada de eso, entonces, más bien, casi todo autodidacta, y en qué momento de tu vida, yo supongo que desde joven, ya sabías que ibas a ser músico, sí, 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 pero en qué momento ya, te dedicaste ya de lleno, la música que hiciste ya, cuando le dije a mis papás, ¿sabes qué? La pinche secundaria, ya no, sí, sí, no se te ocurran, no, no, pues estaba, cada vez estaba peor en la secundaria, yo decía, puta, no, la odio, y este, yo dije, no, pues yo quiero tocar, entonces, me acuerdo, entonces fuimos con mis papás, y mi mamá le dijo a mi papá, que ya se murió mi papá, oye, pues Lalo, que ya, ya, ya no quiero ir a la pinche secundaria, él quiere ser músico, entonces, me acuerdo, fíjate, las cosas que tus padres te dicen, que se te quedan para toda la vida, y me dicen, papá, que yo, además con él, no tenía una relación muy cercana, pero, pero en ese momento, dile, dice, no, pues ¿sabes qué? órale, si quieres dejar de tocar, de la escuela, déjala, y si vas a ser músico, trata de ser el mejor, trata de ser lo mejor que puedas, y, ¿qué fue? te dije, ya chingué, no, ya que secundaria, ni que no, y sí, pues, pero se me quedó eso grabado, entonces, sí, y entonces, desde ahí, te digo, lo que pasa es que cada uno tenemos nuestras propias metas, y nuestras propias direcciones, nuestras propias carreras en nuestras vidas, y, y, y tenemos que seguirlas, y no tenemos que dejarnos afectar, por las otras gentes, ni, 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 ni por los pensamientos negativos, de que no, para qué, no, todavía falta, y no, y este cuate ya está bien adelantado, y pues si nunca voy a poder, no, eso no, ¿me entiendes? si no, si no, no, ¿sabes qué? puta, si me pongo a pensar, puta, pero si no voy a tocar como Víctor Gute, ¿para qué estudio? entonces, pues ya vale madre, ¿me entiendes? o si nunca voy a tocar como este güey, no, no, pues no, no sé tanto, nunca pensar en lo negativo, sino pensar, ¿sabes qué? no me importa, es un reto personal, y a mí me fascina lo que, poder aprender más y más, y poder tocar así como toqué con ustedes, ¿oí está? o sea, lo que hemos tocado así, pues puta, es un placer, ¿me entiendes? por estos momentos son los que, los que he estudiado, ¿me entiendes? por esto, que en realidad, y cuando se presentan estas oportunidades, es que no son muchas, ¿me entiendes? porque no me dedico a tocar el jazz, ¿me entiendes? gracias a Dios, estoy con Luis Miguel, si no puta, no, sí, gracias, es una bendición, la verdad, porque todo lo que ya pasaba, ¿no? entonces, este, pero nunca me he clavado, de puta, cuando me des a Cristian, allí en Chile, no, que es un brother, ay, mira tú, ahora tú tócale, ay puta, y el güey, ay, ay, yo me he, no, pues espérate, no, sí, 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 pero, pues él tiene su rollo, yo tengo el mío, ¿me entiendes? ¿ya? y cada quien, hay que ser honestos, con lo, con lo, con lo que uno hace, ¿no? y tratar de siempre aprender, y eso, ¿no? eso, creo que fue en Chile, me parece, donde se nace un vago de marca Pave, ¿este es? ah, no, es ese, ¿qué nos puedes platicar de ese? ¿estos son estos, ¿viste de nuevo? ¿eh? ¿no, el qué? ¿cuánto? luego te digo cuánto cuesta el boleto, no, yo tocaba el, el primero Ken Smith, que, ay, me fascinaba cuando lo oí primero a mí, o sea, Ken Smith, no, sí, me fascinaba, de repente ya le perdí el amor, y, 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 fui con lo de Fodera, y luego con lo de ESP, porque, pues, me digo, bueno, me conviene, pero a lo mejor puedo hacer más cosas, y hacer, este, clínicas, y, la verdad no pasó nada, el bajo estaba bien, pero, entonces volví con Fodera, y, este, y tenía el otro bajo, y luego Pave me dice, ¿sabes qué? ah, por, por este, porque sí, 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 porque, ya, ya lo había conocido yo a Pavel, y todo, pero no, no habíamos tenido nada de relación, entonces nos fuimos a Dallas, bueno, sin albur, él fue a Dallas, yo no, entonces ya, le hablé yo, no, ven, entonces ya nos pusimos en contacto otra vez, y dice, no, pues, quería que, un bajo, le dice, le digo, no, pues, yo tengo mis bajos ya del Fodera, y eso, dice, no, yo tengo un bajo, le digo, yo ando buscando, como medio, preciso, como jazz bass, yo te hago un modelo ya tuyo, para ti, que no sé qué, le digo, bueno, le digo, si me gusta, pues ya, lo seguimos haciendo, y si no, pues no, este, yo sigo con Fodera, y fue cuando me hizo ese bajo, y me fascinó, la verdad que, es como jazz bass, pero ya después vino este, ¿me entiendes? porque no son tan grandes, no son tan pesados, y los hace, o sea, todavía tengo los Fodera, que claro, que me fascina también, pero, pero, este, este bajo suena increíble, o sea, le puedes poner así, mira, esta esta onda, luego aquí tiene este, este control, que es como para darlo más, quitarle el tono general, graves, agudos, aquí están los medios, y aquí le puedes poner agudos, y si lo quieres poner aquí así, y aquí los medios, y aquí los medios, y así, y aquí los dedos, o sea, por su disposición, el truco central, y aquí los medios, un businesses przepulo, o sea, y aquí los medios, pendejo para eso yo tengo una pregunta con respecto a los efectos ¿es algún efecto vivo? ¿o bajo bajo? directo, directo a la caja directa y luego de ahí nos mandan en el monitor del monitorista de nosotros, de la banda cada uno tenemos una mezcla independiente depende de lo que tú quieras oír y ya, y el bajo va directo es más, de hecho cuando llevé ese bajo, el tosh y el ingeniero dijo, puta, me gusta más que el fodera él me dijo, te lo juro dice, como que corta más ¿en serio? sí, sí, sí a mí me gusta mucho, la verdad que por eso ya tiene muchos sonidos lo puedes hacer sonar como medio fodera también, depende de lo que cómo lo hagas este, sí ahora vamos a tocar esto mira vamos a tocar esto ok Música Sí, Jaco, sí, el este, y ahorita el que me gusta es el francés, este, Hedrian, Hedrian, ese es el que más me gusta de todos. Y bueno, Christian, pero es otra onda, Christian es diferente, Christian es diferente, ¿verdad? Christian es un guitarrista bajo. Christian es, o sea, es un geniesazo, pero sí, necesita siempre, ya toca muy, puro acorde y melodías, no toca tanto como bajo, ¿no? Este, pero es un genio, Marcus Miller es, Abraham también toca muy padre en La Onda Se Acompañada, Abraham La Bonilla toca padre, tiene un buen feel, es lo que él es, lo que tiene, el feel que tiene, ¿no? Este, Anthony, ah, no, pues sí, se me olvidaba Anthony Jackson, pero ya Anthony Jackson no es soleador, él no, él acompaña, y cuando solea, dices, ay, ¿qué onda con él? ¿qué onda? Ah, ¿no? Sí, pero, pero cuando acompaña, sí, no, ¿quién sabe qué onda? ¿quién sabe qué onda hace? Pero está perrísimo, güey, perrísimo, sí, sí, parituchi, va, pues puta, parituchi es un perro. O sea, cuando estás analizando la canción, sí, este, sí dices, a ver, ¿qué acordes de aquí? Ah, que, luego aquí se va acá, y luego aquí, y ya conforme la vas estudiando más, te vas dando cuenta, no, pues aquí está el 2, 5, 1, aquí va al 5, y luego aquí va al 5, y poco a poco le vas sacando más, más este, jugo a lo que, al principio cuando la estás aprendiendo, sí, si dices, a ver, no, aquí está mi, luego aquí se pasa mi bemol, luego, ah, luego aquí a re bemol, luego aquí en 2, 5, 1, acá, luego está en este tono, y le vas aprendiendo, ya una vez que la practicas y la practicas y la practicas, el chiste es de que ya no pienses en eso, que ya te sabes el camino, ¿me entiendes? de cómo, ah, esta canción ya está así, ya, ¿me entiendes? ya no, ya no, este, ya no lo, 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 lo piensas, pero para llegar a eso tienes que practicarlas y practicarlas y tocar y tocar y tocar y tocar, que eso es donde yo quisiera hacerlo más, ¿me entiendes? para poder estar tocando este tipo de música siempre, ¿me entiendes? porque, porque, es lo que platicaba yo con Jeff en el saxón, le digo, ¿sabes qué puta es que? deberíamos de por lo menos hacer una, una lista de canciones que siempre toquemos, por lo menos para, para, cuando estamos llameando ahí en los Amshex y eso, digo, para por lo menos estar familiarizado con lo mismo, ¿me entiendes? porque si luego tocamos una, luego tocamos otra, y si, y si no las estás tocando siempre, o que te dediques a, por lo menos a mí me pasa, a veces se me olvida ya la onda, ¿y cómo? ¿Podemos llamear? ¿Lamear? ¿qué? ¿Llamear? ¿Sí? ¿Lamear en 5 minutos? Sí, sí, ya se me pegó, ya se me pegó este cabrón ¿En tu caso, qué cuerdas has usado y después de este sonido me ha gustado? Pero al final tengo esas por tal cosa Las que me gustan son las que tengo, que son las de DR, y son el light, las, este, DR light, ¿Pero cómo se llaman el, el, boomers? No, no, boomers, esas son las de, de otra, de otra marca Ay, ¿cómo se llaman las? Sí, las de DR, las, ¿qué? High beams, high beams High beams Esas de, puta Sí, pues son las que me, ya llevo años con ellas Me gusta como suenan, pero las, no son gruesas, son las delgadas 120 a 30 ¿Has llegado? ¿Nada? Y músicos que no sean rockistas que te hayan impreseado? Pal Martini, me fascina cómo toca Sí, Michael Breckert Puta, es que hay tantos Pues que tienes que practicar, es que todos los días que puedas Y te pones con tu bajo y te pones las escalas y todo así Y ya cuando te vas a jugar te vas a jugar y luego te regresas otra vez y te vas a las escalas Y a tocar canciones, que te enseñen canciones que te gustan ¿Qué más? ¿La secundaria? Sí Sí, te pones la secundaria Muy bien Sí, sí, ya Pero tienes que también estudiar bien los de la escuela Porque si no, las cosas no se van a pasar ¿Qué te va a pasar si no? No Buenas tardes Muy bien Buenas tardes Buenas tardes Sí, es mi amigo. Yo nada más estaba aflojando los dedos. ¡Ay! ¿Qué? Tu imagen, tu imagen. ¿Cómo la manejas ahora que...? Que ya estás rucos. No, no, no. Se acabó la clima. Ya no hablamos de lo que has logrado. Que realmente llega a alguna situación... ¡Ah! Te quiero saludar. No, espérame, que estoy en la pista. ¿Cómo lo manejas? No, o sea, para mí es un honor eso, o sea, que la gente quiera saludar. Bueno, depende también, también te topas con gente que nada más, ya sabes. Entonces, ese es el problema. Que sí, que... De repente... ¡Ay, ay! ¿Qué onda que les llegué? ¡Ah! Este... Sí, pero no, para mí, Ute, imagínate. O sea, que vengan ustedes aquí, para mí esto es un honor, es una bendición. La verdad, se les agradece. Compañeros, si tienes ahí en el mismo salón, ¿quién es el músico? ¿Qué era para el maestro? Pues todos. Todos son... Todos esos... Este... Bueno, pues Pancho, Piano, Víctor... ¡Jer! ¡Jer! Todos son muy buenos. Todos, este... ¿Qué te iba a decir? Tenemos una... Una... Yo los respeto mucho, ¿no? Y, este... Y nos llevamos... ¿Es una familia? A los Loyos yo los conozco desde puuuu, año, año, año. Entonces, este... Y los respeto, ¿no? Que eso es muy importante también, porque si no respetas... Y no hay ese respeto, entonces también como que no hay esa camaradería, ¿me entiendes? Porque ese es el pendejo. Entonces, no, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Y nos llevamos muy bien. Nos llevamos muy bien, sí. A la hora de estudiar una parte del repertorio, ¿qué es suyo? La parte del repertorio, es basado en el repertorio lo que estudio, por ejemplo, digo, a ver esta canción, estos cambios que van de aquí a acá, esos me gustan como suena, la otra vez no sé cuál vi, pero no la encuentro, que me gustó un chorro y vi porque estaba tocando palitucha ahí con un guitarrista y dije, está padrísimo, y lo grabé, lo tengo aquí, pero no me acuerdo cómo se llama. Y así es lo que Marx más o menos practica, el repertorio de lo de Luis Miguel, y depende de lo que vaya yo a tocar, y cuando no, luego también cosas mías, ¿me entiendes? Digo, a ver, me pongo a escribir canciones o hacer groups o hacer cosas así para poder improvisar, por ejemplo esto. Entonces así, digo, a ver, estos actores me gustan, esta progresión y la practico, ¿no? Y así, cuando no tengo nada que hacer, o si no, canciones de las que tengas que ir a tocar, o estándares, estándares también, ¿me entiendes? De a ver, esos probables, me gusta mucho eso, ¿me entiendes? Y los grabo, y ya cosas así, ¿no? Y depende de lo que se me... Es que nunca hay terminó, nunca hay este fin, nunca hay fin, ¿verdad? Nunca hay fin. A ver esto, a ver, ay, mira, y ahora trato yo de, de repente, a ver, voy a tratar de hacerlos usando todo el bajo, ¿me entiendes? De acá hasta acá, antes tocaba mucho aquí, entonces ya hace mucho que ya trato de... Hay una que está padrísima, que está padre esta, no me la sé, pero digo, a ver, la de Falling Grace se llama, que es este, sí, úsalo, ¿no? La de Falling Grace se llama, que es este, sí, úsalo, ¿no? La de Falling Grace se llama, que es este, sí, úsalo, ¿no? La de Falling Grace se llama, que es este, sí, úsalo, ¿no? La de Falling Grace se llama, que es este, sí, úsalo, ¿no? Y lo vas practicando, practicando, practicando y le vas agarrando la onda. Te digo, lo que sí estoy frustrado es de que sí me gustaría tener más tocadas, tocando este tipo de música. Porque eso te hace decir que estás tocando gente, la gente toca, 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 vas aprendiendo más temas y más temas y más temas. Y eso no lo tengo. De repente me salen trabajos así, pero no muchos, como yo quisiera. ¿Entiendes? O sea, de por sí es talento el de la onda de las chambas, ¿me entiendes? De por sí. Y pues de just a la puta, al menos que saliera alguna gira. Y si me llegas a ver alguna gira, pues entonces ni modo que voy a dejar a lo de Luis Miguel. Porque ahí es donde, o sea... Ya, de pendejo. ¡No! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por Beneath.